Muchas gracias. La intensa ola de frío polar que se abatió durante la última semana en las principales provincias de nuestro país, evidentemente ha ido generando tendencias negativas sobre la producción hortícola y frutícola de las principales zonas productoras. Si comenzamos por Santiago del Estero, la producción de cebolla tardía que se siembra principalmente en la zona de Fernández y que se cosecha hacia el primer día de septiembre y que llega incluso a mediados del mes, sufrió nada más ni nada menos que un 40% de pérdida por efecto del frío. Obviamente también todos los cultivos de hoja, en particular de lechuga, que está abasteciendo incluso desde allí de Santiago del Estero a la capital federal y a Gran Buenos Aires, le pasó algo similar. En Salta, en la localidad de Orán, que es una zona normalmente protegida, en la jornada del domingo, por allá por las 23 horas, una helada muy importante que se extendió hasta las 8 de la mañana del día lunes con temperaturas que superaron los 3 grados bajo cero, hizo que se afectaran muy duro las producciones de tomate, de pimiento, de berenjena, de zapallito y de choclo, que se hacen allí a campo, en una zona que normalmente es mucho más benigna. Hay que recordar que hay 2.000 hectáreas de campo allí en la zona y que aproximadamente son 600 las que están bajo invernáculo. También se vieron afectados en la zona de Orán las producciones de banana. En el caso de Corrientes, no se registraron problemas en la producción de tomate y de pimiento. Bueno, allí es invernáculo, son 1.100 las hectáreas que en la zona de Bellavista y de Santa Lucía se producen en la provincia. Sí hubo algunos problemas con aquellos productos que estaban en una estapa de floración, el fruto, por lo tanto, pero eso lo vamos a ver recién y mensurar aproximadamente en los próximos 60 días. En el caso de emisiones, pérdidas muy importantes para los cultivos hortícolas, aún en aquellos cultivos que son muy resistentes al frío, como puede ser el repollo, como puede ser el rabanito y la remolacha, también sufrieron las inclemencias del tiempo. En el caso de Tucumán, estamos en plena cosecha de frutilla y si bien no ha habido inconvenientes, sí lo tuvieron aquellas producciones que están en etapa de floración y seguramente vamos a tener una merma en producción de frutilla en los próximos 20 o 25 días. En el caso de otros productos también, allí en la provincia de Tucumán, como pueden ser aquellos berries que se producen allí en la zona, también tendremos algunos problemas con aquellas producciones precoces, que se están generando en estos momentos y que seguramente nos van a hacer perder esos 10 o 15 días de primicia donde entran los berries argentinos y que obtienen obviamente los mejores valores. Pero la situación se va a complicar seguramente en el mes de agosto si estos tiempos siguen con estos fríos porque allí sí va a encontrar a todas las variedades en plena floración y le va a generar daños muy importantes. También problemas con la papa, no por la helada, pero sí por la lluvia. No se pudo distribuir, no se pudo mandar a los mercados en estos días y hay menor oferta. Con seguridad tendremos en esta semana algunos precios hacia la suba que también se irán acomodando a medida que se vaya acomodando, si Dios quiere, este tiempo que nos está afectando. Seguimos ahora con más Noticiero Infocampo. ¡Suscríbete al canal!